Saludos, en este video tutorial estaremos trabajando con la creación de videos interactivos en la plataforma Moodle. Nuestro primer paso es añadir una actividad o recurso, luego seleccione contenido interactivo y en la lista de actividades seleccione la actividad de video interactivo. Luego entonces escriba el título de la actividad e inserte el archivo del video o el enlace de youtube y seleccionamos insertar. Luego entonces vamos a agregar la interacción en el video y vamos a poder observar las diferentes opciones interactivas que nos ofrece la actividad como enlaces, texto, imágenes, actividades como cierto y falso, escoge, drag and drop, entre otros. En la parte inferior del video va a aparecer para que ustedes de play y le va apareciendo los diferentes minutos y usted puede correr hasta donde quiera la pregunta y darle un stop. y puedo aquí seleccionar la actividad de cierto y falso y nos va a aparecer esta caja de diálogo en la que nos va a estar brindando la configuración de la actividad. Lo primero que nos pregunta es el tiempo que usted desea que aparezca la pregunta. ¿En qué momento se va a aparecer la pregunta? Pues en el segundo 10 y entre el 10 y el 12. Luego entonces seleccionamos pausar y lo que le estamos diciendo a la plataforma es que cuando llega el minuto 10 el video pare a lo que el estudiante contesta la pregunta o trabaja en la interacción que usted insertó en el video. En la sección de mostrar le va a permitir a usted seleccionar la visualización de la actividad si es en forma de botón o es en forma de cartel. En este caso yo voy a seleccionar cartel. Escribo la pregunta. Así que yo escribí pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Así tengo un orden de las diferentes cantidades de preguntas que tengo insertadas dentro del video. Voy a insertar la pregunta que es para acceder a la plataforma Moodle de forma directa. Usted debe escribir en el navegador UPRH y marco si eso es cierto o eso es falso. Y es falso. Luego entonces vamos a trabajar con la configuración del comportamiento. Aquí es si usted quiere que el estudiante reintente la actividad, que aparezca el botón de solución. Esto va a depender de lo que usted necesite. Y selecciona hecho. Y vamos a poder observar aquí nuestra pregunta. Lo que hacemos es que la vamos a agrandar y ajustar al tamaño que necesitemos. Y una vez esté aquí, usted la puede mover al lugar donde usted entienda que es correcto. Si la misma usted decidió que en vez de cartel sea en botón, pues solamente puedo venir aquí a editar y selecciono el botón, le digo hecho y aquí puedo ver el botón de la pregunta. En este caso nuevamente, yo voy a seleccionar cartel y le voy a decir hecho. Y como ya sé que ya tengo la interacción, porque vamos a poder observar aquí un puntito. Y ese puntito me está diciendo que ahí hay una interacción. Una vez ya yo tengo configurada mi actividad, voy a seleccionar estos recuadros. Y en la sección de calificación, importante, si es una actividad formativa, añadirle cero. O si es una actividad sumativa, insertar el valor de la actividad. Una vez terminado, le vamos a decir guardar y mostrar. Ahora podemos observar lo que es la actividad ya creada. Si le damos play, el video va a correr hasta que llegue a la pregunta de interacción. Una vez aparece la pregunta, el estudiante contesta, le dice comprobar, y cuando le dice continuar, el video continúa su marcha. Una vez finalizar, le dice al estudiante cuántas preguntas contestó correctamente, cuántas preguntas contestó incorrectamente, y el punto A. Eso sería todo. Eso sería todo.